Bueno, pues nada, vamos a ver, buenos días, amigos y amigas, pues nada, una vez superado el virus del 8M, ahora nos toca recuperarnos del virus, del coronavirus, estamos en marzo, ya han cerrado las pistas de esquí, todas las pistas de esquí de aquí de Cataluña, pues nada, a disfrutar, ¿no? Alguien, estoy convencido que con el rollo este del virus, alguien se está forrando, lo que no me parece muy normal es la gente en los supermercados haciendo acopio de alimentos, lo veo, lo veo patético, de verdad, patético, a ver, no sé, la gente se piensa que es el fin del mundo o qué, no sé, tú, la verdad que no estamos demostrando ser un país muy civilizado, sino todo lo contrario, pues sí, sí, una vez superado, ¡Uy! las fijaciones, una vez superado el virus del 8M, sí, sí, el día de, no sé, de las feminazis, ¿no? Ahí todo el día ando por culo, yo no sé por qué, os prometo que cuando voy por la calle de noche y me encuentro de frente a una mujer, la verdad es que me cambio de acera, me cambio de acera porque pienso, coño, como sea una loca, y te dé por denunciarme, me paso la vida en prisión, pues sí, pasado, pasado ese virus del 8M, pues mira, así nos encontramos, en plena temporada de esquí, mira cómo están las pistas, vacías, tú, ¿eh? la economía, la economía para el sector y para la comarca se va a resentir, pero bueno, para esquivadores de montaña como yo, mira, es una suerte, no, por lo menos no te encuentras a gente, y los virus, los virus, estoy convencido de que aquí se tienen que morir de asco, ¿no? porque aquí, guau, no creo que sobrevivan, ¿no? bueno, a ver que lo de pierda, que yo no conozco mucho esta pista, bueno, a ver que no, la primera vez que he camino por aquí, ya me he equivocado, guau, la nieve está hecha una mierda, luego os enseñé el brazo, que me he caído, iba en manga corta, a ver, no me he hecho mucho daño, pero, sangre, sangre, pues sí, amigos, os acordáis del otro día, ¿no?, que estaba todo cerrado, ¿no?, ahí todo cerrado, perdón, lleno de gente, pues mira, no hay ni Dios, ni Dios, guau, ahora a la izquierda, opa, y la nieve está hecha de la mierda, y apá, pero bastante jodida, ah, vale, sí, sí, va, he subido por ahí, bueno, pista negra, pista negra, bueno, ay, señor, pista negra, coño, si he subido por ahí, joder, ay, turo, tu, 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 pues sí, señores, y señoras, madre mía, no, re, no pasa re, toda la pista negra para mí, oye, hablando un poco de todo, ya haré un vídeo sobre el crimen de la guardia urbana, sí, sí, esa pareja de guardia urbanos que mataron al marido de uno, al marido de ella, bueno, en el juicio, como siempre, ella llorando, ay, que soy una mujer maltratada, que me han obligado, anda, vete a todo por culo, guau, 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 uff, joder, ya falta poco, eh, jajaja, la pasada, la neve es que hace de la merda, deu, guau, ahora sí que voy bien, ahora vamos bien por aquí, bueno, mira, somos cuatro y un perro, mira, vamos a salvar al perro, al perro, no portas quís, el gos o que, no portas quís, si no portas quís, no, 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 no mosega, no, 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 malo, adeo, pero no sé qué, bueno, la fa calor, pero mi primer significa una crema y tal, para el spot, ah, ostras, claro, 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 pero ahora no, no, veáis quina caña, eh, me encantaría, me encantaría, me encantaría, puxar un gos aquí, ya, me encantaría, ya, la idea es que se comporte, tenemos un átigma, te basta de man, pero se tiramos el gas esquís, no hay coche ni, va y no te lo despejo. ¿Y no os cansa mai tampoco, seguro? No, ¿segur os cansa? porque tengo dos años fuera, pero no os cansa, no os cansa. ¿Cuál se es te, a esta cosa? Esta, cinco. Cinco años. Pero esta no había hecho mai, no había hecho mai caso, al gas esquís, mai, mai, el dato ya de cachorra. Tens que agafar, como les digo, el César Millán aquel. Sí. Fica, buen día. Me ha visto, con el perrito. Aquí sí que está, jututa ese. Pero bueno, no está, está de nada. Se puede bajar. El crimen de la urbana, la chica, lo típico, lo que mejor le funciona, en las falsas denuncias, ¿no? Tiene una por el mejor, que más maltratado. Y me han obligado a matar a mi marido, ¿no? Anda, que se vaya a tomar por culo. Oye, pero está tan mal, la vieja, ahí tío. Muy guay, tú. Guau. Mira el perro. Mira, 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 vamos a grabarlo. Mira que churí. Un montón de metros hemos subido. Guau. 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 Mira el perrito Bueno, perrita 5 añitos que tiene Mira como corre Joder, si corre más que yo Madre deuda Guapa Guapa La cartera no se traiga Guapa 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 Aguapa Guapa 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 Engaja, guapa alucinante me lo estoy pasando super bien gracias al coronavirus madre mía, por donde hemos subido esto de subida ha sido bastante heavy pero bueno unos 800 metros se habrá hecho de desnivel ha sido alucinante y está siendo alucinante la bajada pues si amigos coronavirus estoy convencido de que esto está sirviendo para cuatro sobre todo para los grandes empresarios para los bancos ahora que la economía empezaba a repuntar otra vez pues se han hecho enfriar la economía para qué para seguir jodiendo ya está ni más ni menos esto es lo beneficio a los de siempre a los poderosos a los ricos a los bancos si piensas que la gente va a estar cuatro días en su casa encerrado habrá gente que cobrará habrá gente que no cobrará y la mayoría todos los impuestos los hemos de pagar igualmente con muchas ayudas que nos promete el gobierno eso es una falacia eso es una mentira porque si de cuentas los impuestos salen de nuestros bolsillos o sea sé que espabilaros que no pinta bien la cosa pues venga hasta aquí lo dejo hasta luego amigos